Sin que salga de Europa, ¿es verdad que el día que ganaste el campeonato del mundo, estuviste con una mujer por la tarde? Sí, pero fue un rato, fue un corto, fue un tiempo muy corto. Sí, fue verdad, realmente, sí. Sí, bueno, sí, estamos hablando de la verdad, sinceramente. Bueno, claro que eso sale al aire, hombre. Bueno, bueno, sí, pero lo importante es que gané el campeonato, ¿no? Sí, eso fue una oportunidad, no una oportunidad, sino que todos seres humanos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Es una virtud, ¿no? Posiblemente, no sé, yo hay eso, no, no sé, posiblemente, repito, en otro momento no lo hubiera hecho, pero sí tuve, pero fue, yo sabía, yo tenía tres meses concentrado, tenía 24, 25 años, estaba bien. Y se me dio esa oportunidad porque era una mujer que yo iba muchas veces a Londres y me decía, sí me gustaba, la verdad, sí tuve relaciones sexuales, pero fue algo muy rápido, ¿no? Y si hubiera estado mucho tiempo, un día, una noche entera, pues, hubiera sido para tirar las cosas, ¿no? Pero fue cuestión de nada, fue cuestión de, pues, de nada, de nada, de nada, fue algo muy rápido. ¿Te gusta el hogar, Negra? Mucho, mucho. Tu mujer, tus hijos. Mucho, 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 sí, sí, sí. Yo, eh, yo vivo solo, ¿no? Ah, vives solo. Yo vivo solo. Eh,